Vamos a iniciar con esta grabación que nos dice nada más y nada menos Unas guitarras ricas, la música grande para usted Aquí comenzamos con esta grabación que dice Que bonito, iniciamos con guitarras a la famosa Chiqui Marco El pinche y la tía de Leyes que nos acompaña para saludar al proyecto Sonidero Para Isaacados, el cotizado, los pollos, a Mila Martínez, Amistad Corona presente Hoy en este día creo que sí, el famoso Fabrizio que está presente hoy Que suena la guitarra, que suena el sabor Aquí iniciamos, agarra a su pareja, ¡todo mundo a bailar! Aquí iniciamos la rumba, sí señor, nos dice Especialmente para el famoso Malacota 13 hoy Las ánimas peruanas Y fieles de la impulsora y sus caminitas hoy La bandota de San Lorencito Malacota 13-8-21 El grosito Itair Oye siempre Roma caliente de corazón, oye Chavo La sagradísima Vamos Venga la guitarra Oye, no se sabe para sonido a usted Hoy nos acompaña ya Chacalita La onda allí suena y otra vez Oye siempre La sagradísima Vamos Venga la guitarra Ahora la descarga Esta noche se la vamos a enviar con El sabor acostumbrado para la china y el cigopón Y la banda de Coyotepe Para el Brian y Michel desde la popular Santa Teresa La banda chingona de Catepe Para el Agustín Elegantes del sabor San Miguel Tanguisto Loco Hoy nos acompaña mi carnalito el Charmin Toda la banda de la Ramos Villar Venga la descarga sabrosa El oso del segundo Y sacados los principales La banda Capulua Sonido super ratón El señor Mario Hurtado Llegó el sonido Costa Brava a México Ándale Proyecto Solidero Ándale Proyecto Solidero Hoy nos acompaña El coreógrafo de Tlágua Daniel Flores Y corregirle este corazón La banda de la nueva Secuelco Venga la descarga sabrosa El Chacharero Junior Nino Marquito Chépez Santa Julia La plaquita Santa Julia Fancy las niñas de los ojos bonitos Hoy se la dejaron salir el canaco ronguerito Para Fer Hoy El equipo de choque Carro que compran Carro que chocan El Bani Dani El Fipi las Vicky Locas La reina del rock La más hermosa Wendy Queen Que viene con su mamá 13, 8, 2, 1 Hoy nos trajo a la bebé Hoy nos trajo a la nena Si las veo, si las veo Sonido Guerrero Sonido Caribe Donde quiera que se encuentre Ignacio Guerrero Nesa Rubí Enríquez La virgencita dice bendición Atilu Zasarati Siempre de corazón Quienes mix, secreto mix Rizal Naucalpan Suena la descarga con guitarra Los Crash Balls puro Capulua La banda Panteras Negra Y Avestruz Tocha mi bandota Tacubaya El negrito de la mecha Esteban Chesco Espelón Didino Marquito Kifuquis Camorra Ahora si se peinó la tía Sabor Hay que sabroso Nuestra chapara La gente de KTP Para el LIS Que nos acompaña Prendito y Marquito Cetis 30 Teresita y Luis Mi güerita que baila chingo Ahí va El padre de los pelones Hoy Como siempre Todos los infames Sonido Rumba caliente Los sospeche desde un principio Como suena Mira para el Sibapame El Johnny nos busca fiestas Organización ABM Una rumba caliente De corazón Ajá Suena la guitarra Los guerreros de Tlalu Presentes hoy El Blaster Nelson Y los gatos de la Asunción Que sabor Esta noche nos acompaña ya Tacha lavada de Cuauhtetá Para Alex y Marlene Para el sonido San Belén Que bonita grabación Y más de menos hoy Nos jalan por aquí Nos jalan por aquí